Ya se encuentran con nosotros tres de los ganadores de la onceava edición del premio a la excelencia en periodismo Pedro Joaquín Chamorro, otorgado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Wilfredo Miranda, reportero de Confidencial, quien ganó el primer lugar en periodismo de profundidad Sayuri Nishime, estudiante de periodismo del cuarto año de la Facultad de Comunicaciones de la UCA que se llevó el primer lugar en la categoría estudiantil y Julio López, reportero de Onda Local, primer lugar en noticia local y comunitaria Felicidades por el premio y muchas gracias por acompañarnos Wilfredo, tu historia tiene que ver con los desplazados del canal interoceánico y era un especial multimedia ¿Qué clase de retos le impone a un periodista el pensar en que tiene que crear una historia que funcione en diferentes lenguajes, no solo en la palabra escrita? Bueno, como nosotros teníamos, en realidad en Confidencial tenemos corta experiencia haciendo especiales multimedia y creo que el principal reto es como a la hora que estén reporteando, pensar que estás reporteando para video, para escribir y también algunos momentos hasta solo para audio, entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo lo acomodamos digamos, si yo estoy entrevistando a alguien, o sea, yo no estoy como lo hago usualmente con una grabadora y un lápiz sino que tenemos que estar pensando en escena que va a servir para el video, cómo vamos a sentar al entrevistado entonces sí imponen estas nuevas formas de narrar, imponen un nuevo estilo de hacer periodismo pero sin alejarlo de lo básico del periodismo, que es la verdad, ser completamente objetivo a la hora de abordar a la fuente Es notable las dificultades que los periodistas enfrentan para poder acceder a información particularmente en el caso de una historia como el canal interoceánico ¿Cómo fue tu proceso para llegar a las fuentes? Mira, principalmente nosotros cuando en Confidencial decimos, vamos a hacer esta historia estaba todo el alboroto de la gente del canal, que se veía el músculo campesino, pero así como muy disperso entonces nosotros dijimos, vamos a contar la historia de esta gente y vamos a seguir la ruta desde el Pacífico hasta el Caribe de la historia de esta gente, cuáles son sus preocupaciones entonces nos dimos cuenta de que en cada sitio, en cada lugar o sea, si la preocupación es por la tierra hay otras preocupaciones hay otras preocupaciones específicas de cada persona Sayuri, vos ganaste en la categoría estudiantil y en varias ocasiones esa categoría ha quedado desierta en el premio ¿Qué se siente romper esa barrera? Pues fue muy impresionante inclusive yo no iba a llegar a la entrega de premios porque me di cuenta de que en muchas ocasiones había quedado desierta entonces dije, pues yo no voy a ser la excepción así que mejor no voy, no quiero pasar pena dije, sin embargo pues mis compañeros, mis profesores me motivaron para que llegara y ahí estuve nerviosa todo el momento y cuando pues mencionaron mi nombre me sentí halagada y todavía me sentí que tenía otro reto de seguir emprendiendo con mucha más responsabilidad el periodismo ¿Vos ganaste por un reportaje radial sobre los desplazados del canal también? No específicamente sobre los desplazados del canal era una serie de radio reportajes sobre el canal interoceánico un sueño, una pesadilla así iniciaba porque quise hacer un sondeo sobre lo que pensaban los jóvenes si el canal interoceánico iba a beneficiar o no a Nicaragua entonces puse esas dos perspectivas unos que decían que se iba a convertir en la Constantinopla del Nuevo Mundo y otros pues que decían no, en realidad Así te lo decían con esa palabra Así me lo decían con esa palabra y pues otras personas nos decían no, no estamos de acuerdo me fui a la isla de Ometepe y ahí la gente estaba muy bien informada sobre la ley 840 lo cual me dio gusto porque sé que no hablaron por hablar o por lo que otros medios o otras personas decían y pues la ventaja que tuve es que logré hacer algunos aliados como de las comunidades de la isla de Ometepe tanto de Moyogalpa como de Altagracia y ellos fueron los que me llevaron hacia otras personas para que me dieran mayor información ¿Qué le recomendaría a tus compañeros de carrera o a la gente que está empezando a cursar la carrera de comunicaciones? ¿Es muy difícil, digamos, lanzarse al ruedo y plantarse frente a una fuente como un periodista y quitarte la calidad de estudiante y ejecutar ese trabajo? ¿Cómo fue tu proceso, digamos, tu día a día? Sí, es muy difícil más por el estereotipo que nos tienen a nosotros los jóvenes bueno, ustedes son chavalos ni siquiera son periodistas pero si son estudiantes o bueno, a los chavales les interesan los temas light no los temas periodísticos realmente de investigación y yo les digo pues a los demás jóvenes que van a entrar a estudiar a la carrera de comunicación no piensen que las historias se encuentran sentados frente a un escritorio no tengan miedo de salir a la calle allá están las verdaderas historias hay que atreverse y cuando digo atreverse no es salir alrededor de la universidad a buscar las noticias a improvisar y recuerden que siempre tenemos que llevar las entrevistas planificadas tenemos que hacer un conteo de cuánto van a ser los gastos de qué es lo que vamos a necesitar y pues las preguntas hay que llevar previo conocimiento en investigación a veces llegan creyendo que las preguntas van a salir al aire y no es así Julio, vos sos veterano del reporteo radial a través del programa Onda Local y ganaste por el reportaje rechazan reubicación propuesta por la B2 Gold el jurado hizo hincapié en que vos pudiste realizar tu historia independientemente de que la empresa no quería darte información ¿cómo logra un reportero vencer el obstáculo de una fuente que no te quiere dar información? Bueno en este caso la historia retrata un poco el conflicto que nace en una comunidad del municipio de Santo Domingo ante las pretensiones de la empresa B2 Gold por explotar una veta de oro en una zona ya urbana del municipio y esto lo prohíbe la ley entonces para poder explotar la empresa minera tiene que reubicar a la gente es decir desplazarlas del territorio donde están hacia otro lugar y les propuso una urbanización que la gente no acepta en principio porque le genera conflictos con su forma de vida con su movimiento económico y hay un rechazo de la población a aceptar la reubicación que les propone la empresa en este caso ¿qué es lo que hicimos? fuimos directamente a hablar con la gente que en principio eran las afectadas recurrimos a la versión de la alcaldía porque fue difícil que la empresa nos concediera una entrevista para conocer un poco la posición ¿la buscate? sí tenemos una carta incluso firmada por relaciones públicas de la empresa cuya respuesta nunca llegó en cambio nos enviaron una serie de notas de prensa e incluso unos videos que explicaban cómo iba a ser la nueva jabalí porque así se llama el barrio donde está ubicada la gente que va a ser desplazada y ¿qué es lo que hicimos? bueno nos fuimos a investigar a recoger algunos datos de lo que la empresa había publicado nos encontramos un estudio por ejemplo que una representante de la empresa publicó en una universidad de Chile que advertía que la empresa no únicamente quiere explotar en el barrio Jabalí la antena sino que sus pretensiones es ir más adentro de la zona urbana del municipio de Santo Domingo entonces rastreando información hablando con la gente fuimos al lugar donde tiene la empresa una filial en Santo Domingo de ahí nos remitieron a la empresa central pero esa fue la respuesta que encontramos incluso nos dijo la de Relaciones Públicas ya sabíamos que estabas en el territorio ella dice que no lo dijo con ninguna intención con afán de intimidar exactamente pero cuando vos estás en el territorio te sentís vigilado por personal de la empresa B2 Gold que anda detrás de los periodistas que llegan a ser algún tipo de reporteo independiente a las labores que están realizando en general no solo en el caso de B2 Gold es cada vez más común que personalidades empresas instituciones de gobierno bloqueen el acceso legítimo a información y lo quieran suplantar con materiales de propaganda pre-hechos por así decirlo es un síntoma que empezó en el gobierno y ahora lo hemos visto en empresas privadas bueno ya sabemos que aquí los ministros no hablan pero si se ha vuelto una constante que los periodistas ¿cómo lo tenemos que hacer? o sea en primer lugar entrevistando a la gente e insistiendo pues no dejar de insistir porque creo que aunque no te hablen yo creo que es nuestra obligación llamarlos y tener su postura pero realmente la propaganda la nota de prensa que te mandan yo creo que no llenan las preguntas y las expectativas que el que está denunciando el poblador quiere escuchar entonces si no quieren o sea si vos agotaste todos los mecanismos si no quieren hablar pues creo que nos toca publicar pero haciendo ver que lo que nos dieron no satisface nuestras preguntas se ha vuelto una constante Juan Carlos porque el hecho de que la empresa te mande una nota de prensa o que la institución X publique algo en una página web eso no significa que esa sea la información que la ciudadanía o el periodista quiere saber eso va más allá te quita a vos la capacidad de hacer preguntas de cuestionar incluso mi respuesta a la B2GOL fue al correo que me enviaron está bien la nota de prensa yo puedo retomar algunos de los datos que usted plantea ahí pero eso no responde a los cuestionamientos que la gente tiene en relación a este proyecto creo que te quitan la oportunidad de repreguntar de cuestionar y de ser incisivo en el tema que a uno le interesa pues porque te mandan notas de prensa tan generales que no es lo que vos querés preguntar descubrir o contratar y que tenés derecho a preguntar realmente como una extensión del ciudadano Sayuri yo quiero entender las nuevas generaciones de comunicadores tus compañeros de clase tus colegas vos misma están alerta a esta deformación de la relación entre la fuente y los periodistas si de hecho en muchas ocasiones nos ha pasado que primero nos dicen bueno mándenos las preguntas por correo y nosotros no queremos hacer eso porque no queremos respuestas maquilladas y aparte de que no queremos que nos contesten por correo porque como decía él es necesario que estemos frente a frente así si ellos dan alguna información que a nosotros nos interesa podemos preguntarle otra cosa y nosotros estamos conscientes de ese reto que está pasando pero no nos limitamos al menos intentamos tocar esas puertas e intentamos hacer la lucha pues ¿en qué momento la ayuda digamos que puede hacer una nota de prensa o una información básica se convierte en un obstáculo? en principio porque bloquea la información o sea hay datos que vos querés profundizar y en una nota de prensa no lo vas a encontrar sobre todo cuando estás haciendo periodismo a profundidad o periodismo de investigación entonces vos querés contrastar un dato y la nota de prensa es muy general y en la mayoría de los casos exalta los logros que la empresa tiene y no responde a los objetivos de tu trabajo periodístico estas historias que ustedes han reporteado y por las cuales han ganado un premio de alguna manera no han terminado no han pues la concesión de Santo Domingo se detuvo sin embargo probablemente pueden haber esfuerzos por explotar otras vetas en otras áreas de hecho yo le estoy dando seguimiento al tema de Santo Domingo ya la reubicación empezó hay gente que ha aceptado el traslado pero hay otro grupo importante de población que no quiere aceptar el traslado y la empresa sí o sí está haciendo lo posible para lograr que la gente se vaya y cada vez que nosotros publicamos una nota por ejemplo de las denuncias que la gente llama porque de alguna forma han confiado en el trabajo periodístico de Onda Local y nos llaman cada vez que hay una eventualidad tenemos una reunión tenemos una marcha tenemos una protesta entonces nos llaman vamos al territorio tenemos alguna fuente ya en la zona ponemos una nota de avance en la web y al día siguiente tenemos en un correo una nota de prensa de la B2G yo creo que en el tema del canal o sea es un tema que sigue ahí y que las grandes preguntas que tiene la población los posibles desplazados del gobierno no la ha contestado entonces creo que este premio no solo es un reconocimiento al trabajo que hacemos en confidencial sino un reconocimiento de esos miles de ciudadanos que están angustiados buscando una respuesta por sus tierras además plantean Juan Carlos conflictos que no se han resuelto que pareciera que se le ha bajado un poquito al agua en el caso de el caso de Rancho Grande por ejemplo que el gobierno mandó a cancelar la concesión que se le daba a la empresa ahí no termina la historia la historia no termina ahí porque la gente ahora se está preguntando dijeron que cancelaron la concesión pero a nosotros no nos han dado algo que lo certifique ahora mucha gente se pregunta el próximo año es preelectoral que me garantiza o perdón es un año electoral este es preelectoral que me garantiza que con otra empresa no van a volver a dar la concesión entonces son conflictos que se han planteado y que están ahí en los territorios que en algún momento pueden explotar como sucedió en el caso de Mine Limón si no se atienden a tiempo Sayuri vos ya estás en la etapa final de tu carrera vas a seguir ejerciendo el periodismo al mismo tiempo que estás estudiando claro que sí de hecho a mí me apasiona hacer periodismo tengo la oportunidad de estar con los muchachos de Onda Local ahí pues ya tengo aproximadamente un año de estar trabajando aparte de eso tengo años de estar coordinando un proyecto digital que se llama entreredes.net somos seis jóvenes que nos apasiona el periodismo y queremos tener nuestra propia plataforma para hacerlo bueno enhorabuena por este merecido premio a sus esfuerzos como periodistas Wilfredo Miranda reportero del semanario confidencial Sayuri Nishime estudiante de la facultad de comunicaciones de cuarto año en la UCA y Julio López reportero de Onda Local y muchas gracias a ustedes por acompañarnos lo esperamos mañana en otra nueva edición de esta noche hasta entonces ayer ayer nos vemos y ayer